Este video le mostrará cómo completar nuestra encuesta de Five Essentials, una encuesta que nos lleva a cambios para mejorar la escuela. Para entrar a la encuesta puede hacerlo por medio del sitio web del distrito visitando www.u-46.org y seleccionando Five Essentials bajo Quick Links. O puede visitar la página directa al www.u-46.org-fiveessentials. En esta página también encontrará más información sobre la encuesta. Seleccione el enlace para la encuesta y esto lo llevará a la página para tomar la encuesta de Five Essentials. Bajo la opción de encuesta de padres seleccione el idioma que prefiere para contestar las preguntas. En la página para entrar a la sesión tendrá la opción de ingresar su correo electrónico, pero esto es opcional. De cualquier manera la encuesta será anónima. Sus respuestas no se conectarán con usted o su hijo o hija. La escuela recibirá solo un resumen de todas las encuestas completadas. Bajo Condado, por favor ingrese el condado de la escuela y asegúrese de seleccionar el condado cuando le aparezca. Esto genera la lista de escuelas bajo la opción de escuelas. Aquí comience a ingresar el nombre de la escuela de su hijo o hija. Yo usaré la escuela elemental Hillcrest como ejemplo. Cuando aparezca el nombre, seleccione la escuela. Después seleccione Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página inicial de la encuesta. Después de leer la información, seleccione Adelante. Seleccione cuántos niños tiene en esta escuela. Yo solo tengo uno en la escuela Hillcrest y por eso seleccionaré uno. Si tiene más de un niño o niña en esta escuela, por favor complete una encuesta por niño. Empiece con el niño más pequeño. Si tiene hijos en varias escuelas, por favor complete una encuesta para cada escuela. Las primeras preguntas con un asterisco se deben contestar. Aquí le pregunta el grado de este estudiante. Padres con niños en el preescolar tendrán unas preguntas adicionales al final de la encuesta. Aquí le pregunta si su hijo o hija es parte del programa de aprendizaje a distancia o híbrido. Si su hijo está completamente en el aprendizaje a distancia o remoto, seleccione la primera opción. Si su hijo está en el grupo híbrido A o B o en la escuela pequeña, seleccione la última opción. La segunda opción es para aquellos estudiantes completamente en un programa de aprendizaje presencial o en persona. Ahora comenzará con las preguntas de la encuesta con respecto a la comunicación, participación y el ambiente de aprendizaje. Asegúrese de seleccionar Adelante después de contestar cada pregunta. Nuevo este año, habrá preguntas sobre su experiencia durante la pandemia al final de la encuesta. Cuando termine, por favor asegúrese de seleccionar Entregar para que sus respuestas sean registradas. Gracias por su participación. Para más información, visite nuestro sitio web de Five Essentials al www.u-46.org-fiveessentials.